Muchas gracias, señor presidente, señorías, señores ministros, público en general. Estamos ante un problema político, político, no legal. Un conflicto territorial, como tantos ha habido en el mundo y como tantos hay en el mundo occidental. Y normalmente estos conflictos territoriales, conflictos políticos, se resuelven por la vía democrática, por la vía del diálogo y la negociación. No se resuelven por la violencia, la brutalidad, la represión y la amenaza. No. Ustedes están utilizando la misma fórmula que utilizó ese superestadista, Slobodan Milosevic, en 1990 para acabar con la autonomía de Kosovo. Están utilizando la misma. Y así le fue. Pero es que, además, han llegado al extremo. Y el otro día le preguntaba a un profesor de la Universidad Pompeu y Fabra, que ha escrito un libro sobre referéndums, si conoce algún caso en las numerosísimas consultas, elecciones, referéndums ilegales, alegales, legales que se han dado a lo largo y ancho del mundo en el último siglo, en que se haya reprimido a los votantes. Me dijo que no existía ninguno, cero. Ustedes han conseguido llevar esa imagen de policías robando urnas y pegando a votantes, una imagen que no se había dado nunca en el mundo. Por eso no les extrañará que hayan llenado más titulares de prensa que nunca con ese título de Shame of Europe, la vergüenza de Europa. Y claro, por si fuera poco, y para arreglarlo, el señor Dastis, que se encuentra aquí, que podría ser el nuevo ministro de un ministerio de propaganda, fake propaganda, se ha dedicado a contar sus versiones tan chistosas por las televisiones y periódicos del mundo. Pues bueno, ya hemos solicitado su comparecencia en esta Cámara para que podamos debatir de esas fake news y de esa fake propaganda. Pero es que además, y veía hoy un vídeo de un presidente de una comunidad autónoma, creo que era de Extremadura, que no sé si es del Partido Popular o del Partido Socialista, lo desconozco, que decía que paren ese boicot contra las empresas catalanas porque les está afectando a ellos. Pues claro, en una economía globalizada esto afecta a todo el mundo. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Que el 0,4% de las empresas de Cataluña han decidido cambiar de sede social. Pues ya se lo digo yo, porque son ustedes quienes están presionando para que lo hagan. Son ustedes y el preparado. El preparado también está llamando a grandes empresas para que se vayan. Pero es que este efecto boomerang es un sinsentido tal que lo que habría que arreglar en base al sentido común, ustedes prefieren seguir eso que decía Churchill, que yo no comparto, pero que para su caso se explica bien que los españoles y las autoridades españolas eran vengativos y que el odio les envenenaba. Yo no lo comparto porque creo que en este Estado hay gente de buena fe, hay gente que apoya las libertades y la democracia, pero creo que esa cita de Winston Churchill sería muy aplicable para ustedes en el día de hoy. ¿Y cómo se soluciona? Pues muy fácil. Les voy a decir un referente que además les sonará porque fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, el señor Rubio Llorente, que en paz descanse, que decía que cuando hay un conflicto de este ámbito en una minoría territorial, lo lógico era consultar a esa ciudadanía y si hacía falta después cambiar la Constitución. Si es lógico, si es lógico, pero ustedes no. Tiene que votar toda la sociedad española sobre el futuro institucional de Cataluña. Díganme un solo ejemplo, uno en el que eso se ha realizado, que todo un Estado haya votado por el derecho a decidir o el derecho a autodeterminación de un territorio. Un solo ejemplo y le invito a cenar, señor ministro, si quiere, pero no lo dice hoy. Y además, escuchaba ayer, y voy acabando, señor presidente, a la vicepresidenta que decía que tenemos una de las comunidades con más autonomía del mundo. Mentira. Señor Herrero de Miñón, que de algo le conocerán ustedes, decía que simplemente en la Unión Europea Alemania era un territorio con mucha más autonomía que el Estado. Y bueno, si fuéramos a otros ejemplos, tendríamos desde Bélgica, Suiza, Canadá, Reino Unido, y voy acabando, señor presidente, porque depende de qué materia hablemos. Y para acabar, yo les pediría que no sigan con este golpe y que vayan al diálogo de buena fe con las autoridades de Cataluña. Hay una cita, que igual no la pronunció bien, de Salvador Espriu, que dice «Escolta, se fará, los hombres no podan ser si no son llores». Señores, visca Cataluña llure, goreus calerías catutá y viva a todos los pueblos del Estado. Gracias. Gracias.